Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox, en Epic Minigames con Cristal ¡Hola! Y chicos, reto, 2000 pedazos de likes, ¿qué es eso? No, no, pensaba que era mapa nuevo, pero... 80, vale, 80 retweets en Twitter, chicos, y... Vamos a contar las veces que ganemos cada uno Y al final del todo decidiremos qué pasa, ¿vale? Uy, eso no me gusta... Sí A no ser que gane yo Vamos a ver cuántas veces ganamos cada uno Mira chicos, vamos a hacer una cosa Decid vosotros... Eh... ¿Qué se lleva el que gana? ¿Vale? Y el comentario más repetido o lo que más coincida Ese era el premio, ¿vale? Vosotros decidís el premio, ¿vale? De lo que se lleva el ganador Yo esta... Esta contaría con que nos la llevamos los dos O sea, esto va a ser uno a uno Ya para empezar, como vamos ¡Woohoo! ¡Perfecto! Uno... Y llega ella, uno también El caballo ese, tío ¡Bes eso de caballo! ¡Tengo un punto! ¿Tienes un punto? ¡Tengo un punto! ¿Tienes uno? Sí Yo también Tengo un punto ¿Me das tu punto? Sí, me ve... Oh, y voy a poner esto así Para que me veáis un poco mejor Bueno, un poco mejor Ya sabéis Si me alejo, oscuridad Chaval, eh, mira Oh, soy el oscuro Y ahora soy el virtualmente medio... Pitufo Azulado ¡Wooop! Azulado Claro ¡Uy! Si me enfoco en los huevos se me ve más Jejeje Vale, sí Es la ropa blanca, vale Si me enfoco así veo mucho blanco Bueno ¿Qué caballo? Sí, el caballo está a tope de loco ¿Dónde está el caballo? ¿Aquí? Míralo ¡Arre caballo! ¡Ven aquí! ¡Venga con tu pelo! ¡Arre! ¡Eh! Caballo que me... ¡Ostras! ¿Qué pasa mía? Esto va todo lagueado ¡Wow, chaval! No lo sé Pero quedo yo solo con vosotros dos Vale, lo he llegado hasta el final Yo estaba diciendo No lo llevas al final No lo llevas al final No lo llevas al final Y lo llevo ¡Oh, chaval! Pero va como a trompicones Me da miedo eso Eh, ble... Sí, va como... Eh... ¡Oooop! Vale, no puedo repetir tan pronto ese ¡Uuuh! ¡No! Sí, ¿verdad que va a trompicones la barra? Pisamos a la cristalera Pisamos a la cristalera Se ha desmontado Es que va a trompicones Así no hay quien... Eh... No me gusta que 15 segundos sean Absolutamente para mí, ¿sabes? Creo que los deja llevar hasta el final Creo que no sabe que los puede girar antes Ahora es cuando los gire Y me calla la boca Y me dice ¡Toma! ¡Ha muerto! Sí, sí que lo sabe Míralo ahí Toma ¡A trompicones! ¡Eh, chaval! Toma, el trompiconeado Ahí lo tenéis Mira como salta de rabia ¡Uy! ¡Uh! ¡Fusión! Me he ensanchado Vale, oye esa mochila ¡Qué bonita! ¡Uy! Vale A ver, hijos míos Si es cosa del mapa No, el disparo funciona bien Y ahora mis hijos me demostrarán ¡Vamos 2-1! Van bien ¿Cómo que 2-1? ¡Tengo solo un punto! Es verdad ¡Gano 2-1! ¡Gano 2-1! ¡Gano 2-1! ¡Gano 2-1! ¡Me das medio punto! Voy, no Voy a meter las patas debajo del escritorio No me gusta porque mi escritorio es madera Es una madera Directamente madera O sea, no hay hueco para que pase el aire rojo Entonces no se ventila Todo el aire caliente del ordenador Me sale entre por aquí a la cara Y se mantiene debajo de las piernas Y el calorcito y todo eso Para la circulación de la sangre va fatal Tenemos ahí una persona Que no sé si estaba hablando Ellos tienen 3 que no hacen nada Es decir, 2 ahí totalmente quietos Y otro que no hace nada Menos malo que nos ha tocado un buen equipo Te digo una cosa Está prácticamente todo rojito Uy, ahora se han espabilado 2, eh Los 2 que se han empezado a menear el ojete, sí Vale, te dejo a ti este camino Yo me voy por aquí Vale, aunque esto ya está Solo falta la esquina Tenemos mucha ventaja Con lo cual, si lo sabemos aprovechar Le metemos una paliza de las buenas Podemos vencer ahí Pero sobradamente Vale, perfecto Están por aquí Yo me voy por aquí Me vengo por acá Pin, pam, pin, pam Me vengo por acá Cubro el doble Cubro el doble Perfecto ¿A este de qué le sirve ir detrás mía? No lo entiendo No, no, no Tampoco No le sirve de nada El rojo El rojo, ¿no? Sí, sí, sí Es que va detrás mía Cuidado que empiezan a remontar un poco Ya se están moviendo todos, eh Vale, cubro de dos en dos ¿Y a ti cuántas te daba? ¿Qué remontan dices? Y es todo el tablero rojo Ya, tío Mira ¡Yo! 137 a 32 Más de 100 2 a 3 3 a 2 ¡Tengo los puntos! El tito lo cazo Thrui La tita cristalera Shu ¿Qué dicen mis dragones estos? Pues que voy a conseguir más puntos A ver, a ver, a ver Quita, hombre Quita, quita Quita ¡Catapam! Que hace calor Tienen derecho a bañarse en la piscina No les gusta Mira, sí que les gusta Aquel no ¡Ay, mira! El de saltar El que a veces en el último instante hacemos Cloc, 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 cloc Y caemos ¿Cómo? ¿Odio? ¡No! ¡Ha tocado a mí! ¿Cómo odio que pase eso? Que al final del todo Es verdad, mira Cristal está aquí Va a ir para allá Y esto para acá ¡No! ¡Ah! ¡Dios! Pensaba que caía de verdad Mira, el dalón mío Se ha quedado ahí Todo manconido Lo que pasa es que tiene suerte Oye, se ha parado un pelín Un poco más Y me lo trago por eso Que se va con lag De verdad ¡No! Pero que no me gusta El que vaya con lag Estas cosas No vale, tío No vale que vaya así Pero porque Roblox, ¿qué ha pasado hoy? Mira, no, no Parece que ha No, no No, no, no Y 36 segundos 35 Dando vueltas y así Venga, hombre Acuéstate ¿Qué haces, tío? ¿Con el lag? Chicos En serio, eh Si pega un lagazo y me tira Si es por lagazo, ¿vale? Hacedle captura Se ha quedado quietísimo, chaval Digo, este me da ¡Oh! Me subió encima casi Hacer captura del que casi me subió encima ¿Vale? Estaba encima Lo que más aquí va laggeado Se ha caído el del dedo mío Con que no te caigas tú o yo Ya tenemos bastante ¡Chavales! ¡Sí, chicos! ¡Tres dos horas! ¡No puede ser! ¡Diez! Tengo tres puntos Tres a tres Empate, chicos Cago en la leche, tío Casi no se puede jugar A ver, Cristal ha ganado Sí, Cristal ha ganado Pero no quiere decir que así se pueda jugar O sea Igual que el del otro Súper incómodo Y hace falta mucha suerte Vale, una cosa te digo Si aquí contamos puntuación Voy a dar más vueltas Si aquí contamos puntuación Los dos O sea, vamos a jugar alante del todo, ¿eh? ¿Jugamos alante del todo, sí o no? ¡Sí! Desde el primer momento, ¿eh? Yo estoy alante Ahora, aquí Alante, no Alante del todo Ay, pero tan alante Va lagueado, tío Nos lo vamos a encontrar Es que va lagueadísimo ¡Ay! Nos lo vamos a encontrar Va súper lagueado, tío ¡Ay! Espera ¡Ay! Va súper mal, Roblox, loco ¡Oh! ¡Madresita! ¡Ay! ¡Oh, chaval! Ah, está muerto Ese ni lo ha visto venir, ¿sabes? ¡Ay! Es que, claro No sé cuándo Voy a tardar un pelir en volver al centro Porque no sé cuándo pasa realmente Con el lag que tiene esto ¡Ay! Vale Es que mirad las paredes simplemente Deberían de ir suaves Como ahora Tiene que ir como ahora Ahora carga eso Y se para un momento ¡Ay! ¿Qué ha pasado? He visto cómo te ha pegado en la nuca de pleno Por el lagazo que ha pegado Que realmente no te ha dado Chicos, recuerdo que vamos 3 a 3 Oportunidad de sumar el cuarto punto De momento ambos ¡Uy! ¡Vamos! ¡Que podemos contra el lag! Estamos haciendo una fusión de pelos Que flipas Sí, sí, sí Mola mucho ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Me he liado con el pelo! ¡Me ha dado! Media vida Cristal ¡Nada! Media vida La cristalera ¡Hola! ¡Uf! Ya Bueno, estamos vivos los dos Aunque a Cristal no se le vea Porque no se ha estado quieta Pero 4 a 4, chicos Ella siempre va a su rollo A su bola Entonces es normal ya ¿Vale? Andamos por hecho Aunque no sepamos Eh... 4 a 4 Me ha remontado Bueno, me ha remontado una Sí, he perdido yo una Y ella había perdido antes una Pero ¿por qué no me estoy quieto ahora? Aquí sentadito ¿Qué te sientes? Me he pasado mal, eh Vale, pues me tiro por el toboganero ¿Por qué no? Que me quiero tirar ahora ¡Ay, déjame! ¡No! 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 Me quedaré sentado ¡Olé! Vale ¡Hola, Babies! Tú ya ganas Tienes el punto asegurado Mi quinto punto Tengo 4 puntos ¡Para acá vamos! Madre mía Que me... No pensaba cargarme a ninguno La verdad, ¿vale? Pero ha sido como ha pasado ¡Ey! ¿Qué pasa? Os he engañado un poco, eh No pensabais que le fuese a dar a eso otra vez ¡Hola! Bueno, pues nada El Rubiales Está más muerto que la mojada ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Uy! Mira, la chica rubia esa Ancha está muy tranquila ahí, ¿sabes? ¡Uy! La que huele a limón y a naranja ¡Uy! Oye, ya tarda demasiado, te lo digo Ya, tarda muy bien en salir a veces ¡Uy! No voy a matar a ninguno más, eh Es que esto es muy lento, tío Para matarlos El gas es súper lento Aunque espérate que consigo matar a alguno ¡Uf! Casi ¡Uy! ¡Ay, que casi se caen ahí! Bueno, a mí lo que me dan el punto O sea, 804 Ahora veréis que me pone 805, ¿vale? El que mata siempre se lleva el punto Y Crystal también ¿Veis arriba? Winners, locazo Pues eso, chicos 5 a 5 Es como si a la Crystal le tocase matar También se llevaría el punto No pasa nada ¡Ay! La suerte es que si yo mato La consiga matar No se lleve el punto en esa partida Y luego No tenga ella la suerte de salir que mata O sí, ya veremos Vale, aquí lo tenemos complicado Si vamos en el mismo equipo, ganamos Si no El equipo menos manco gan Y los dos equipos pueden ser muy buenos Vale, vamos a ver ¡Hola! Tú izquierda, derecha Yo izquierda Los dos equipos pueden ser buenos, chicos Solo que un equipo pues se haya petado Alguna doble O algo de eso ¡Vamos! La primera me la he llevado yo ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 No me manques ahora que estás en mi equipo, mujer Que no, pero que cada vez que llego uno se quita ¿Ves? Voy a por los nuevos Vale, da igual Aquí si perdemos, perdemos los dos Nos quedamos 5-5 o 6-6 O sea, aquí no se deshace el empate de momento Calcula también la velocidad en la que el martillo yo pega ¡Uy! 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 Vale, aquí ¡Pam! Aquí ¡Pam! ¡Pero que estás en mi lado! Es que si en el mío no salían ¿Qué quieres que haga? Toma Ese se va a ir Toma Este es nuevo Ahí, ese se me ha ido Solo se me ha ido uno de esta partida Mira, este he pegado doble He compensado Pero hijo, ¿quieres quitarte detrás mío? Que es que vienes a matar los mismos que yo Llevo una media que Pego uno por mazazo Con el doble se ha quedado Voy a darla a este Que lo tenía ahí cerca ¡Madre mía! ¡Eh! Hemos perdido Pero 91-84 Hemos sido los dos equipos más o menos igual Bien, eh Bueno, continuamos 5 a 5 Hacer porras Dejad en los comentarios Cómo pensáis que vamos a quedar Venga Cómo pensáis que vamos a quedar Ya Ponedlo ya, ¿vale? Mientras estáis escuchando esto Ya tenéis que estar diciendo Cuánto vamos a quedar Poned Locazo Pues tantos Crystal Tantos De momento vamos 5 a 5 Con lo cual 5 puntos cada uno Como mínimo nos llevamos ¿Vale? El que vea que pone Menos de 5 O alguno de los dos Es que no ha entendido O no ha visto ni el vídeo O como lo queréis Eres el primero de la fila Y tú la tercera, cuarta Tercera Sí 5 a 5 Que va la cosa Vamos Aquí no es el que se caiga primero Aquí es, eh Hay que ganar O sea Bueno, si te caes tú primero Bueno, hay que conseguir ganar Para llevarse el punto Pero eso está muy lejos ¡Loco! ¡No! ¡No! ¿Te has caído? Sí Oportunidad de sumar El sexto punto Oportunidad de desmarcarme 6 a 5 Todo puede ser que en 38 segundos Que quedan Alí Yo seguro Uh, estoy a punto de liarla Ha sido en el segundo No, en el primero iba bien Pero en el segundo Ya me he desviado Aquí hay cosas muy raras Están muy lejos Las arbóndigas estas, eh ¡Mi casa! Teléfono Vale, 20 segundos Chico, 20 segundos ¡Cáete un poquito, por favor! 20 segundos Menos de 20 segundos, chicos Para la victoria Para el 6 a 5 O para seguir 5 a 5 Porque haya perdido Esto antes me lo hacía súper rápido ¿Os acordáis? Los que sois antiguos en el canal Un poco más antiguos Cuando empecé a subir Roblox Vamos 2 1 0 Soy el único ganador Y mira, ahora me los hago rápido, ¿sabes? 6 a 5 Voy ganándole por una Ahora pierdo yo Gana ellos Empata Todo Quedan pruebas Chicos Pues voy ganando porque me he sentado en el tobogán Toma, senta en el tobogán Ahí Déjame Toma ¡Ah! Vale, chicos El de dar vueltas Aquí normalmente solemos acertar ¿Vale? Vamos 6 a 5 Deciros eso ¡Pues no es aquel ¿Te imaginas que caemos todos por el lagazo? ¿Te imaginas que gana aquel? No, es que te digo una cosa No, es que te digo una cosa Y os digo una cosa Chicos Eh, yo creo que a partir de allá Va a ser totalmente al azar Porque va a pegar un lagazo el Roblox este Y se va a liar la espalda Madre mía Chaval Creo que lo llevo No, ya lo he perdido Lo he perdido Tengo que decir la verdad Lo he perdido ¿En serio? Yo creo que es en la arriba A la derecha ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sabía que estaba a la derecha Pero me he colado uno Vale, suerte que la he seguido Es lo que tenemos Que si nos seguimos a última hora ¡Pero no me siga tramposo! No tiene bastante con lag Que ahora cambias el lado Tío, que ya me he perdido Ya, no, no, no ¿En serio? ¿A ti te está yendo bien? Sí No, no, no A mí se me laggea Pero lo veo ¿Qué dices? Sí Vaya hostias mentales Me está pegando esto a mí ¿Por qué? ¡Para, por favor! ¡Ahora! ¡Era el de arriba! 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 ¡Sí, sí! Yo lo veo Claro, claro Yo también lo veo Seguimos 6 a 5, chicos En verdad ha sido una cagada mía ¿Sabéis por qué? Porque me la podía haber jugado Irme a otro Y si tenía la suerte De aguantar Me hubiera distanciado Pero es que tú me sigues ¡Claro! Pero es que yo quiero asegurar la distancia Entonces ¿Sabes? Pero bueno A ver Toma Mírate Lo he cogido yo Lo he cogido yo No, no, no Vamos empate Tú y yo vamos empate ¡Oye, que doble, 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 dobles! ¡No! Bien, bien Mi compañero ha cogido aquel ¡No! ¡Qué robo ese! ¡Pero que no salto! Que no salto, dices Mi compañero Mi compañero lo hace bien Perfecto Compañerido Otro creo No estoy segura Mi compañero también lo hace este Vale, la cristalera Voy a ir a por el de la esquina Seguro No sé El de la esquina Es crucial ¡Que no lo cogemos, leche! De la esquina He cogido otro Que me caigo Ahora lo cojo ¡Ostras! Aquí puedo coger una triple ¿Puedo coger una triple? ¡Oh, oh, oh, oh! He cogido ya tres Y otra tri Y otra doble Pillao Vamos a ganar Vamos a ganar Y yo he cogido un montón ¡No! ¡Sí! Siete a cinco Siete a cinco Espero que el premio Lo hayáis puesto Antes de todo ¿Vale? Porque no es justo Que por ser cristal Le deis un mejor premio Y si soy yo el que gana Me deis uno peor Que os conozco a muchos Y es Si gana lo que hace Pues bueno Un diamante Si gana cristal Setenta diamantes Pues no Si ganamos El premio es el mismo Para los dos ¡Tú carbón! Y si veo que hay mucha disputa Pongo el premio Yo lo negocio con cristal Y ponemos el premio entre los dos ¡Vale! Vale, a ver En voz baja, eh Vale, números altos Números altos ¡No! 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 El único que no he visto ¡Aquí lo tengo! ¡He llegado! Toma He repartido a mi tarta a tiempo Ese también lo he visto yo antes ¿Cuál? ¿El 30? El 35 ¿No tienes? ¿El 35? ¡Ja, ja, ja! ¡Que no sabes ni cuál tienes! ¡Que estoy buscando el 30! ¡No tienes el 35! ¡Llego en el 35! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Toma! 7 a 6 Estaba buscando el 30 He encontrado el 30 Y he encontrado el 35 Y no he llegado Así que por ahí me la... Me la encantó Lo bueno hubiese sido Verte intentar entrar en la puerta del 30 En el 30 ¡Ostras! Esto es por pareja No, es muy largo el túnel, creo No, hay tres fugas Sí, pone dúo Pone dúo Pone dúo, ¿no? Sí ¿Dónde pone dúo? Ah, sí, Seawars dúo ¡Ostras! ¿Has dicho Seawars dúo? Seawars dúo ¿Por qué? Lo he dicho bien, ¿no? ¡No! ¡No! Yo si no es contigo No me gusta ¡Saca el martillo ya! ¡Venga! El mío está activo ¡Saca el martillo! Yo solo, chicos Yo solo contra el mundo, tío ¡Vamos, compañero! ¡Tú puedes! ¡Dale a ese! ¿Estás solo? ¡Pero quieres jugar, pestosa! ¡Oh, qué asco de gente, tío! ¡Rubia! ¡Vamos a ganar gracias a ti! Ganar, no Eso, que sobreviva yo No sobreviva Tengo que hacer ¡Pero es que estás muy pesado, tío! ¡El que me ha tocado a mí Viene detrás mía! Pero al menos se mueve, tío ¡Qué asquerosa, tío! O sea, es que... ¡Para quedarte FK! ¡Vete a cascarla, tío! ¡Vete a dormir a la camita Ahí, Tokuki Con tu movilito Super kawaii Que seguro que tienes una funda De unicornio, rosita Y te vas a cagar un ratito, tío ¡Pero que te vayas a tu lado, tío! ¡Que tienes tres! Y en el mío no hay ninguno ¿Por qué vienes? Y Crystal llora, ¿sabes? ¿Por dónde viene todo? Madre mía No, no, yo pierdo Yo pierdo Mira, el agua ¿Dónde está ya? Trece segundos Podemos Me hago Me hago Ya está en la línea Ya está en la línea Seis Cinco Patro Tres Dos Uno ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! 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 He sobrevivido ¡Toma, chaval! Ocho a seis No Ocho a siete Ocho a siete ¡Uy, chaval! No sabéis cómo lo paso Cuando me pasa esto Es decir Todo el mundo en equipitos Y yo ahí con la otra mongólica Así ¡Ay, ñamá! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Una cloaca! Estás dentro de tu cabeza ¿Para qué entrar así? Yo lo he conseguido ¡Rojo! Azul ¡Equipo rojo! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay, no! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡Todos a la guerra! ¡Venga! ¡P'alante! ¡Eh! ¡Nadie se esconde! ¡P'alante! ¡P'alante! ¡Vamos, equipo! ¡P'alante! ¡Venga! ¡P'alante! ¡Rubia asquerosa otra vez en mi equipo! ¡Vamos, que nosotros podemos! ¡Toma! Y la rubia allí con los brazos para arriba ¡Por favor, matarla! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Me los cargo, me los cargo, me los cargo! ¡Me los cargo! ¡No! ¡Vamos, equipo rojo! No, pero tú estás muerta ¿Y qué? ¿Pero gana el punto? Igual el equipo que gana ¡Equipo rojo! ¡Equipo rojo! ¿De verdad es justo con esto? ¡Corre! ¿De verdad es justo así? ¿Qué hace? ¿Se ha teleportado? ¿Ha desaparecido? ¿En serio? ¿Pero no le puede dar porque no está ahí? ¡Toma, hemos ganado! Sinceramente, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué os digo? Que hago una votación en Twitter A ver si es justo ese punto Es que esa tía podía haber hecho algo Quedar chiquita ahí, tal cual De momento lo vamos a dejar Como que vamos 8 a 8, ¿vale? Luego preguntaré si el punto ese Que se ha ganado es justo o no Porque, madre mía, no lo sé Pero es que la tía se estaba moviendo Lo que tenía un lag de narices ¿No la viste? En el del martillo era la misma tía Y no se ha movido nada Vamos a dejarlo 8 a 8, ¿vale? No voy a preguntar nada 8 a 8, pero me parece súper feo Ya, y el otro también, está claro Que la gente entre y haga eso Cuando nos estamos jugando aquí retos Aunque, claro, a la gente le importa un pajareo Lo que estemos jugando ¡Toma, me he cargado una! A ver este Pero no se muere ¡Y me mata! ¡De una! ¡Toma, chaval! ¡De una! ¡Pam! Vamos a investigar a la cristalera ¡Vamos! A ver si no campea No, no, sí que campeando Si tengo ya... Me da uno y ya está Ay, ¿qué le pasa a este? ¡No, no, 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 no! Mira, este Este no estaba haciendo nada Hasta que me acerco Ha jugado al engaño Pues no os voy a espetear Por jugar así de pésimos Bueno, seguimos 8 a 8 ¡Chicos! Esto queda empate Despediría Pero vamos a la última prueba Si es una prueba individual Cada uno en un equipo O individual Perfecto Si nos toca en el mismo equipo Y queda el tema en empate Vamos a hacer un piedra, papel, tijera Aquí en la cámara Y... Perfecto No va a hacer falta, creo En caso de que ganemos los dos O perdamos los dos Piedra, papel, tijera en la cámara Ya sabéis Piedra, papel o tijera, ¿vale? Y va a ser Un, dos, tres Piedra, papel, tijera Y sacarlo, ¿vale? Para que no haya dudas de No, es que es un, dos, tres Ya, un, dos, tres Tu prima la coja, no Un, dos, tres Piedra, papel Y en tijera sacamos ¡Dale, déjate de mí! Lo que nos dé la santa gana ¡Uno! ¡Go! Bien, 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 bien Yo tengo Venga, muchacho Venga, muchacho Te vas a caer Te vas a caer Te vas a caer Te vas a caer Que pena me da Que se va a caer El muchacho va a morir Estoy nerviosa, déjame Estoy nerviosa Está nerviosa la cristalera Toma ahí ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy! En el mismo, en el mismo yo Yo no Miradme mi cara feamente hermosa Chavales, es que soy lindo Pero ¿ves que la rubia así se mueve? Lo que va con la... No, vamos a ver Que me da igual que se... ¡Olo, qué oscuro, chaval! La penumbra Como si se mueve o no se mueve Yo solo sé que la del taladro esta La del tacatá He sobrevivido solo No ha sacado ni el martillo Y no se ha movido en todo el rato Del mismo sitio O sea Se ha estado totalmente quita Inmóvil y en el mismo sitio Con lo cual Puntazo increíblemente histórico ese ¡Bien! Ha tardado un poco en entrar, ¿eh? Llega alguien a entrarle un poco más rápido Y me da mal por saco ¡Mira que hay ya! Bueno, prepárate para pedir la papel tijera Que no sé si quedan más de esto o no ¡Ay, ay, 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 ay ¡Bien! Pues vamos a hacerlo ya, venga ¡Ay, qué nervios! Ahora va a ser esto de que muere ese hombre, ¿vale, chicos? Va a morir aquel de allí de la esquina Míralo ese va a morir ¡Pam! Que hemos ganado Y pon aquí tu manita Porque vamos a hacer piedra, papel, tijera en breves ¡Estoy! Venga, ven aquí Pon la mano ahí ¡Aquí! Que se vea, venga Es un, dos, tres, piedra, papel, tijera, ¿vale? Venga Al primero, el que gane Un, dos, tres Piedra, papel, tijera ¡Me ha ganado! ¡No, joder! Y el premio me lo llevo yo 9 a 8 Porque esto me acaba de dar el punto Y nada, chicos Yo espero que os haya molado el vídeo El reto, ¿vale? Si es así, reventad el botón de like Decid el premio que nos llevamos ¿Y dónde? ¿En Valkra Z2 o en Valkra Sub? ¿Dónde me llevo el premio? ¿Qué te llevas? Que me llevo yo porque acabo de ganar Y el premio lo veré cuando contestéis Así que, chicos Gracias por el premio Un honor competir con la cristalera Y... ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!